Buenos días con todas y con todos. Soy la doctora Lía Paz, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Les doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando desde el día de ayer y los que se están conectando ahora al Congreso Virtual Internacional de Obstetricia y Ginecología. El día de hoy vamos a iniciar las actividades con una conferencia muy importante sobre actualidad en la evaluación no invasiva de la madurez pulmonar fetal. Como ustedes ven, la madurez pulmonar fetal es importante para tomar la decisión en los casos que tenemos de terminar la gestación y ver qué es lo que podemos ofrecer a ese bebé en casos de que haya prematuridad. Como ustedes saben, hay muchas causas que no determinan a veces terminar el embarazo antes de tiempo. Bien, en esta conferencia estará a cargo por el doctor Moisés Guamán Guerrero, quien es médico especialista en gineco-obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en medicina humana de la Universidad también Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal del departamento de gineco-obstetricia de la Universidad de San Marcos, Paz-Presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y director del Instituto Latinoamericano de Salud Reproductivo INSAL. Bien, con ustedes el doctor Moisés Guamán. Doctor, tendrá 25 minutos para su exposición. Adelante, doctor Moisés Guamán. Muy buenos días, colegas. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Organización de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por haberme invitado a realizar esta ponencia. Muy agradecido con ellos. El tema importantísimo sobre la que hay actualmente la evaluación no invasiva de la amores pulmonar fetal. Declaro no tener ningún interés especial en un equipo, etc. Y el objetivo de la presentación es mostrar la capacidad predictiva de las pruebas no invasivas actuales en la evaluación de la amores pulmonar fetal y su posible aplicación en la práctica clínica. En un par de minutos les voy a recordar aspectos que son trascendentes para presentar el tema. La circulación pulmonar del adulto fue escrita por Galeno en el siglo II después de Cristo, quien afirmaba que la sangre se producía en el hígado, iba al corazón, donde por poros invisibles se mezclaba con el aire y pasa al corazón izquierdo para distribuirse en todo el cuerpo. Yves Nafis, que fue un médico sirio que trabajó en Egipto en 1242, descartó la presencia de esos poros invisibles. Y Miguel Cervet, en 1553, es el que desarrolla los conceptos actuales de la circulación menor que permanecieron ocultos por considerarse como una herejía por la Iglesia Católica, que fueron descritos por William Harvey en 1628. Este médico sirio, es importante recordarlo porque en 1242 ya describió lo que actualmente conocemos y decía así, entre comillas, la sangre de la cámara derecha del corazón debe llegar a la cámara izquierda, pero no por una vía directa entre ambas. El grueso septo cardíaco no está perforado y no tiene poros visibles, como alguna gente piensa, ni invisibles como pensaba Galeno. La sangre de la cámara derecha fluye a través de la vena arteriosa, la arteria pulmonar, hasta los pulmones, donde sí se distribuye a través de su paréntema, se mezcla con el aire, pasa a la arteria venosa, que es la vena pulmonar, y alcanza la cámara izquierda del corazón y ahí se forma el espíritu vital, lo que actualmente conocemos. El otro punto para recordar rápidamente es que el desarrollo del pulmón en la etapa fetal tiene diferentes etapas, ¿no? Etapa embrionaria, la sedo glandular, canalicular, sacular, y finalmente después de las 36 semanas embrionarias, la etapa albular que es la funcionalmente activa. Y que si usted ven acá, el surfactante recién se empieza a producir después de las 24 semanas en cantidades muy pequeñas, hasta las 32, 34 semanas, es por eso que vamos a ver que en esta etapa el corticoide realmente no tiene mayor efecto. Para mostrar la diferencia entre un pulmón maduro con los alveolos distendidos y un pulmón inmaduro, ¿cuál es el kit de este asunto? Que esta interfase que está en la pared del alveolo sea tan estrecha posible que permita que el oxígeno que está en el alveolo, que entra al alveolo y cuando el bebito nace, pueda pasar a la sangre y el CO2 de la sangre pueda pasar al alveolo. Y, por otro lado, el aspecto funcional importantísimo que estas células, llamadas los neumocitos tipo 2, estén capaces de producir la cantidad suficiente de sustancias tensioactivas. Este es el neumocito tipo 2, que son muchísimas sustancias fosfolipides, fosfolipídicas, que salen de las células, van al espacio alveolar e impiden que altera la tensión superficial e impiden que el alveolo se colapse. Entonces, esta madurez estructural y fisiológica son fundamentales para que el bebé pueda respirar en el momento que nace. Y un tema también trascendente para la aplicación de esta prueba es que está demostrado en la década de los 80 que la resistencia vascular del pulmón disminuye a medida que avanza el embarazo. Y es lógico afirmar eso porque a medida que aumenta, avanza la edad estacional, aumenta la red capilar, baja la resistencia, aumenta el flujo al pulmón, ¿no es cierto? Y entonces vamos a tener estructural y funcionalmente maduro estos pulmones. Y otro punto también trascendente es que Liggins, en 1994, destaca la importancia que el desarrollo anatómico como funcional debe estar equilibrado para que el bebito pueda respirar cuando se produce el parto. La membrana hialina es una de las complicaciones frecuentes, más frecuentes y severas que comprometen la vida y el pronóstico del neonato. La prematuridad, esto sucede en bebés prematuros. La prematuridad alcanza del 6 al 12% de recién nacidos y la mortalidad va del 2 al 10%. Entonces es un tema importantísimo saber si el pulmón de ese bebito que va a nacer, ese feto, está maduro o no. ¿Cómo se realiza o se realizaba la evaluación de la modriz pulmonar? Antes se sabía que después de las 37 semanas era improbable que el bebito haga, o menos frecuente que el bebito haga una insuficiencia respiratoria. Luego del año 71 que Gluck propone la relación lecitina-esfingomilina mayor de 2 y el fofatil-lecitina, que son sustancias tensioactivas, ¿no es cierto?, como prueba, y de ahí quedó esta como una prueba para determinar la modriz pulmonar, pero necesitamos un líquido amniótico, un procedimiento invasivo, un laboratorio, que en el país nunca existió la posibilidad de estos exámenes. Luego el test de Clemente del año 72, lo hemos hecho en la etapa recientado, con resultados que realmente no eran satisfactorios. Y estas pruebas, que nunca estuvieron al alcance de los pacientes en nuestro país, para posteriormente aparecer la evaluación del doble de las terrias uterinas periféricas, que no tienen aplicación realmente por los resultados, son muy variables. Herida Tate, del grupo del doctor Alberto Sosa en Venezuela, y luego el Doppler del tronco de la arteria pulmonar, que lo introducimos en base a los estudios de los grupos anteriores. La textura ecográfica del pulmón, esta prueba llamada Cuantus, ¿no es cierto?, pero que quiero recordar en esto que la mayor parte de estos estudios tienen como el gol estándar la relación de si tiene fingomielina, pero que nosotros consideramos que el gol estándar debía ser, cuando nace dentro de los siete días, si recién nacido tiene o no tiene distraer respiratorio luego de esta prueba, que creo que la quería considerarse como la prueba estándar. El año 2009 publicamos en la revista peruana de ginecología obstetricia un trabajo titulado Doppler del tronco de la arteria pulmonar como predictor de la moral pulmonar fetal, ahí están los autores, con la hipótesis de que a medida que avanza la gestación aumente el área de la red vascular pulmonar, disminuyendo la resistencia vascular, lo cual pudiera evidenciarse en el tronco de la arteria pulmonar y sus cambios pudieran ser predictivos de madurez pulmonar. Recordar que en la etapa fetal hay dos corazones prácticamente que trabajan en paralelo, el corazón derecho que maneja el 66% de la sangre fetal y que muy poca sangre pasa a los pulmones, esto va aumentando a medida que aumenta la edad gestacional y que la gran parte del flujo va por el ductus arterioso a la aorta descendente. Entonces necesitamos evaluar en el tronco de la arteria pulmonar a este nivel, qué cambios hay de acuerdo a la edad gestacional y la madurez pulmonar. Le muestro esta gráfica para indicarles dónde ponemos nuestro volumen de muestra en un corte de tres vasos, la vena cada superior, la aorta, el ventrículo derecho, la válvula arteria pulmonar y por encima de la válvula arteria pulmonar, antes que el tronco esto se divida, ¿no es cierto?, ponemos nuestro volumen de muestra, que será de 4 o 5 milímetros de acuerdo al tamaño de la arteria, del tronco de la pulmonar. Entonces se genera una onda de velocidad y flujo como esta, donde nos interesa el tiempo sistólico. Ya no necesitamos medir índices, resistencias, no, sino tiempo, tiempo. Del momento que empieza la sístole hasta el pico sistólico, a eso le llamamos el tiempo de aceleración, y desde el pico sistólico hasta que termina la sístole, le llamamos el tiempo de desaceleración. Es un concepto que hemos introducido para nuestro trabajo. Y la suma del tiempo de aceleración más el tiempo de desaceleración es lo que se conoce como el tiempo de eyección, que es lo que más se utiliza en el mundo para evaluar la muestra pulmonar. Este es el tronco de la arteria pulmonar. Observen acá, la válvula se ve bien clarita, ponemos el volumen de muestra acá, antes que se divida en las dos arterias pulmonares. Entonces es muy claro donde se pone el volumen de muestra, y vamos a ver en la práctica como a las 26 semanas, por ejemplo, ustedes tienen un pico sistólico que se alcanza prácticamente en forma vertical. Como hay una alta resistencia en el pulmón, el pico sistólico, que va yendo más flujo, más flujo, más flujo hacia órgano, hacia órgano del pulmón, se alcanza rápidamente y luego empieza a disminuir la velocidad por la alta resistencia que hay en este órgano. Entonces es prácticamente vertical esta pared y si hacemos la división entre TA y TD, el índice es sumamente bajo, como en este caso 0.22. A las 34 semanas, miren, como la onda, observando solamente la morfología de la onda, vemos que el pico sistólico se va desplazando hacia la derecha. Este índice va aumentando a 0.41. Vemos a las 37 semanas como el índice va a 0.5, a 0.5 y desplazándose cada vez el pico sistólico hacia la derecha. Y acá nomás para mostrarles dos casos donde vean cómo es que en casos de pereclancia severa con restricción de crecimiento a las 37 semanas se alcanzan puntajes mucho más altos que lo esperado debido a que el estrés en que viven esos fetos determinan que el pulmón madure tempranamente. Acá las 38 semanas, un índice de 0.8, que nos indica ya madurez pulmonar. En este estudio encontramos que este índice de TA-TD subía, de acuerdo a la edad gestacional, subía en una forma lineal que era un concepto fundamental para poder aplicarlo desde el punto de vista clínico. Y la evaluación estadística nos mostró que 0.57 era el punto de corte que por encima de este punto de corte los pulmones estaban maduros. ¿Cómo sabemos que estaban maduros? Porque al nacer no hacían distrés respiratorio. Identificado este punto de corte determinamos con un intervalo de confianza del 95% que la sensibilidad de esta prueba para madurez pulmonar es del 95%, el valor predictivo positivo del 97%. Significa que de 100 casos en que encontramos un punto de corte mayor de 0.57, en 97 de estos bebitos no hacían distrés respiratorio. En conclusión, encontramos que este punto crece linealmente y que es de confiabilidad importante, pero de todas maneras se necesita estudios mucho más amplios para indicar su aplicación clínica. Posteriormente a eso aparecen, acuérdense que en el 2009 publicamos ese trabajo, aparecen como este trabajo en el 2010 donde utilizan el tiempo de aceleración, tiempo de eyección y obtienen este grupo de ASPUA, fue un estudio multicéntrico, donde obtienen los resultados similares comparando con el punto de comparación era la lecitina y la relación lecitina y fingomielina. Entonces encontraron que el estudio del tiempo de eyección, tiempo de aceleración, tenía un valor predictivo mucho mejor. El 2013, otro trabajo también que fue un estudio prospectivo de corte, corte, un trabajo mucho más importante, demuestra que lo que tiene mayor capacidad estadística en detección es el tiempo de aceleración, miren, tiempo de eyección, 0.8 comparado con los otros índices de pulsatilidad, etc. Entonces está clarísimo que lo que debemos utilizar es el tiempo de aceleración, tiempo de eyección o lo que nosotros proponemos porque estadísticamente es mucho más representativo utilizar las dos partes del tiempo a utilizar la parte total contra una parte, ¿no? Es un concepto estadístico. El año 2013, entonces, en este trabajo muestran que esta prueba es importante y que podría ser aplicada clínicamente. En 2014, el grupo de Schenoni en Tennessee con el grupo, es un grupo del doctor Giancarlo Marín, reporta lo mismo que con un punto de corte entre TA, T, o sea, tiempo de eyección, encontrarán valores predictivos muy importantes. Años después aparece en esta prueba que evalúa la textura ecográfica del pulmón, la prueba Cuantus, ¿no es cierto? y que acá nos permite en el cuadro que presentan en su estudio nos permite recordar el valor predictivo de varias pruebas, ¿no? En este caso, mira, lecitina y fingomielina una sensibilidad de 72%, valor predictivo de 37%, una prueba de bajísimo valor predictivo y en el caso de los cuerpos lamelares también un valor predictivo bastante bajo y en el caso de esta prueba que proponían estos autores en ese tiempo con un valor predictivo positivo de 62%, bastante bajo comparado con los valores predictivos que tenemos con las pruebas con el doble. Hay mucho más trabajos hasta el año 2020, publicado en el 2018, 19, ¿no es cierto? Trabajos donde van mostrando que esta prueba tiene un alto valor predictivo. El otro punto que quisiera en el tiempo que tengo recordar y que tiene que ver con la prueba es en relación a la utilización de corticoides para prevenir el síndrome de distrés respiratorio. En esto hay que homenajear a este hombre, a Lins, que en 1972 junto con Howie demostraron que en forma casual vieron que una ovejita que había recibido corticoides el bebito prematuro no hizo distrés respiratorio, empezaron un trabajo con un realmente con una estrictez científica envidiable donde demostraron cómo el efecto del corticoide a medida que avanza la edad gestacional ¿no es cierto? La edad gestacional iba siendo mayor evitando el distrés respiratorio. Entonces, el año 2013 publicamos con el grupo con el doctor Pacheco, la autora Campanero, Moisés Moisés Guamanjó que trabaja en la Universidad de Cincinnati, trabajamos en la utilización, la intervención de utilizar corticoides y cómo variaba esta prueba. Entonces, veíamos, por ejemplo, que en este caso a las 29 semanas 0.22 debía ser lo esperado y que al ponerle corticoides de entre los 7 días el valor era de 0.42 pero no llegaba en este momento a las 30 semanas no llegaba a 0.57 a las 34 semanas en otro caso esperado era 0.42 y su resultado en ese momento era 0.69 o sea que se conseguía moderar pulmonar a las 34 semanas a las 33 semanas que se evalúa después de los 7 días realmente el punto regresa a lo esperado y con esto evidenciamos que el corticoide claramente tiene efecto máximo de 7 días y ahí le encontramos más casos en el trabajo donde había casos que decíamos que había recibido 10 días antes 14 días hasta 2 semanas antes y el hallazgo de este índice era exactamente lo que corresponde a la edad gestacional entonces las evidencias en el uso prenatal de corticoide es muy clara muy clara y otros trabajos adicionales como este que me muestro del año 2018 y bueno y uno de los aspectos que vemos en todas las formas que me muestro con esta foto es evitar esto evitar que nacan veditos muy prematuros como teníamos antes por ejemplo en los programas de reproducción asistida concluimos en el uso de prenatal de corticoides en efectos prematuros que a menor edad gestacional menor efecto protector del corticoide que el efecto protector termina a los 7 días y que no debe utilizarse dosis repetidas porque está demostrado además que impide la maduración fisiológica del pulmón en estudios en animales por lo tanto debe desterrarse el manejo el manejo repetido de los corticoides hemos visto casos donde le ponen la misma indicación repítala cada 7 días y para el tema general que me había encargado de la actualidad en la evaluación no invasiva de la madurez pulmonar debemos concluir en lo siguiente que las pruebas no invasivas actuales para madurez pulmonar fetal tienen mejor valor predictivo que las invasivas la evaluación de la madurez pulmonar fetal utilizando doper del tronco de la madurez pulmonar es actualmente la prueba de mayor valor predictivo adicionalmente esta prueba es útil para evaluar la respuesta del pulmón fetal al uso de corticoesteroides para inducir la madurez pulmonar entonces tenemos casos por ejemplo de que se pone el corticoide la prueba sale aún negativa ¿no es cierto? y entonces puede si es posible puede esperarse un tiempo más o estar preparados sobre todo que esa criatura nazca en un centro donde pueda tener un manejo ventilatorio adecuado ¿no? que pueda permitir mejorar su pronóstico las pruebas con docker del tronco y la arteria pulmonar deberían reemplazar las pruebas invasivas por razones de acceso de costos de eficacia hay muchos trabajos actualmente que demuestran eso por lo tanto ojalá que este traer este tema a un congreso signifique aclarar dudas por un lado y en segundo lugar tomar conductas basadas en las evidencias que tenemos actualmente les agradezco mucho por su por su paciencia bueno y esperamos cuando estemos en vivo de responder algunas preguntas si las hubiera muchas gracias muchas gracias doctor Guamán por su excelente presentación nos ayuda mucho en la práctica diaria a todos los que hacemos justetricia muy bien estimados participantes con eso estamos concluyendo esta conferencia les agradezco su su presencia les invito a dirigirse a la sala principal donde se desarrollará el tema oficial salud materna retos para la disminución de la mortalidad materna buenos días